¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! S.O.R.S. combinado Dino Cargador, listo Cargador Dino Super Impulso, cortado Dino Super Impulso ¡Astivado! ¡Fuego de batalla! ¡Sujétense! ¡El Roy Terry, pero huelos con ustedes! ¡Eres un blanco fácil! ¡Ataque final! ¡Savne Dino Super Impulso! ¡Dino Cargador, cortado! ¡Bola de fuego final! ¡Monstruo extinto!